Te hago pizza, sin horno y de pollo Tipo, ahí vamos, el Yeti y sus recetas Callate Pia, arrancamos con un pectoral de pollo que lo vas a cortar en láminas Ahora las láminas en tiritas Tipo, el Yeti eso no corta nada Si tenés razón Pia, vamos a afilarlo con una taza Que la vamos a poner de culo y pasar el filo de cuchillo de los dos lados unas 10 veces Y todo listo para descargar tu ira y hacer un picadillo de pollo perfecto Mandamos un cacharro con un poco de salario Pero es tonto y supositorio para vampiro deshidratado Un embrión de pollo Y una cucharada de caspa de mono albino Revolvemos para hacer el mejunjosio y entra el cartenáceo Un poco de jugo de girasol y mandamos el mejunjosio Aplastamos un poco y cuando está bien dorado damos vuelta Tipo, Yeti eso es una hamburguesa Digamos que no porque tiene harina Ahora el secreto es un buen extracto de vaca mecanizado Yo voy a usar la muzarela de barraza que la voy a poner rallada por encima Bastante cebolla caramelizada Rodajas de colorado de la huerta Panza de cerdo industrializada Panceta, nene Y tapamos unos 10 minutos hasta que derrita todo Coronamos con dos embriones de pollo Un poco de verde para creer que comés sano Tipo, hay que se temen un segundo para seguirnos Y te comés este pollo pizza Híbrido